como se dio el partido creo que fuimos superiores en todo sentido generamos unas cuantas situaciones de gol no pudimos concretar el rival generó prácticamente poco salvo una atajada de Marcelo ahí en el segundo tiempo pero creo que sí, nos vamos a tener esa sensación que nos podíamos haber llevado la victoria Bueno, el torneo creo que lo dijimos antes de arrancar es un torneo duro se está dando mucho empate en casi todos los partidos cuesta ganar y bueno, si bien nosotros tuvimos un buen inicio creo que hoy se vio la mejor faceta del equipo, por lo que hizo el equipo y por el rival que teníamos de frente